La policía es tan secreta y esté trabajando en secreto todo, inteligencia, y lo estés desarmando por dentro. No, aquí estamos hablando a la policía de ladrón. Vamos, vamos. Vamos. ¿Me pones a tu cámara? Sí, claro. Solo déjame poner la cámara para que la Sophie pueda, nos vamos al Fernando. Voy a ponerme en silencio el celular. Voy a ponerme en silencio el celular. Y estoy hablando de conerme, ¿tú puedes traer algo del papel que quieras? No, de las fundas de un solo uso. Las fundas de un solo uso. Sí, por eso que les di las funditas reutilizables en el chocolate, estaban las funditas. A ver, Sophie, siéntate, por favor. Y cuando esté sentada, les terminamos. A ver, dale. Ah, si se le cruzan de acá abajo, ¿no? Sí. Este, ahí, me he ido a comer unas ricas ensaladas. Ah. Sí. No, yo es la primera vez que entro. Estaba buscando dónde conseguir café a esta hora. Y ahí los alcancé a ver y dije, ah, ok. Se ve rico. Vamos a darle todo esto. ¿Ahí? ¿Sí está? ¿Se ve bien? Si quieres, juegan así un poquito para adelante, ¿sabes? ¿Este? Para que te pares un poquito. Esta con la espalda. Ah, ok. ¿Y cómo le hago para adelante? Aquí tienes una planquita también. ¿Este? Ajá. Pero que estés cómoda, ¿no? ¿Ahí? Un poquito más. A ver. No. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? No. Para atrás. Y le cabeceamos un... Y le cabeceamos un... Ahí, Pablito. Sí. Hay que cabecear un poquito hacia adelante el celular. Mira que hay mucho silo. Hace para abajo. Un poquito más. Sí, y está bien así de lado a lado. Sí. Porque si no te olvides, trata de jalarte este hembro para acá. Eso. Así. Así como que... Como cuando andas... Exactamente. Ay, nos va. Ah, el selfie. El selfie, el selfie, el de mujeres científicas. Mujeres científicas para... Uh, qué bonito. ¿Cómo le bajo un poquito esto? Gira la palanca. ¿Aquí? Sí. Ahí. Gira la palanca. Gira la palanca. Gira la pelita. Gira la palanca. Vamos a ver. Ahí. Ya. Una, dos y... A ver, ahí. Una, dos, tres. Muy bien. Chévere. A ver, Pablito. No te olvides del hombro derecho. No, el hombro derecho. Ahí va. Siempre es acá, se te jalo así. Ya. Ya. Eso, así. Listo. Este, tú me dices cuándo, ¿no? Ya, cuando quieras. O sea, de aquí sería hasta las diez y cuarto, ¿no? Hasta las diez y quince, por lo tanto. Perfecto. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Ay, perdón. Tu nombre y apellido. María Alejandra Ruana. Bueno, María Alejandra. Listo. Vamos. Hola. Bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico en Ciencia en la Vida Cotidiana. Tenemos una invitada de lujo. María Alejandra Ruana nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, María Alejandra. Hola, buenos días. Un gusto. Qué gusto tenerte en el Carpool Científico y que nos puedas contar un poco de ti, que esa es la idea, ¿no? Mientras vamos a ir recorriendo aquí en el campus del sport, nosotros queremos saber quién es María Alejandra Ruano, donde estudió el kinder, el pre-kinder, el bursary, la escuela, el colegio, todo. Los novios que tuviste. Todos, todos, somos bien curiosos. Está bien, está bien. A ver, yo estudié el kinder en la NAI, que es la Academia Naval Almirante Ellingworth, porque está cerca de mi casa. Pero en ese entonces solamente aceptaban a varones, para lo que es el resto de la educación primaria, claro. Entonces yo solamente pude estudiar el pre-kinder, kinder, y de ahí ya no podía continuar en el ANAI. Entonces pasé al Santo Domingo de Guzmán, donde hice desde la preparatoria hasta que terminé la secundaria. Ahí me quedé de largo en el Santo Domingo, que de verdad fue una educación muy, muy buena, y yo soy muy agradecida con las madres y con mis padres por haber escogido este colegio. Y en el ANAI, pero el ANAI ahora ya es para... Claro, sí, mi hermana incluso ya terminó, ella comenzó en el ANAI y terminó en el ANAI. Bueno. Es de Monquitas. En Santo Domingo de Guzmán, sí, es de Monquitas. Bueno, pasaste de la ANAI a las... Son de las madres dominicas, sí. Ah, muy bien. O sea, de lo militar a la... O sea, bueno, otro tipo de milicia, pero bueno. Sí, digamos así. A otro tipo de milicia. A otro militar, sí. ¿Y qué eras en el colegio? Físico, químico? Físico, matemático. Siempre también, los físicos y la matemática están... Siempre me gustó, incluso pensé muchas veces que, bueno, mis profesores me decían como que no, mire, una ingeniería. Yo estaba por el lado de negocios internacionales porque siempre me gustó la idea de viajar, de pasear. O sea, la palabra negocios internacionales, la palabra internacionales era lo que me tuvo bastante para poder escoger la carrera que escogí, que estoy acá en el pregrado en SPOL. Pero incluso cuando comencé el pre, me hizo ojitos la economía. Yo decía, me cambio, me cambio, me cambio, me cambio. Y dije, después, creo que me puedo cambiar después de un semestre, por ahí, porque la parte básica era igual en ese entonces en todo lo que es carreras de negocios. Y a la larga ya no me cambié porque también me encantó negocios internacionales y me quedé de largo. Pero, yo siempre digo, lo arreglé en la muestrilla porque ya escogí mi máster en economía. Ah, entonces, negocios internacionales y luego economía. Máster en economía. En SPOL. En la, o sea, el pregrado, negocios internacionales en SPOL, que tenía en ese entonces los dos primeros años igual economía con negocios. Pero lo que me faltaba a mí era lo que es econometría, que es una materia fuerte. Entonces, como yo sabía adquirir al máster en economía y también como una forma de motivarlos a que me acepten cualquier universidad que yo quería aplicar en el extranjero, yo regresé a la SPOL a estudiar, ya como graduada, econometría. Ok. Y entonces, es, es, es una, es como una parte ya más profunda de la, de la economía, donde mezclamos matemáticas bastante, si lo explico de una forma más sencilla, matemáticas y economía. Matemáticas y economía, o sea, ya es la parte, es hacerle politécnica a la economía. Exacto, sí, de una forma sencilla hacerle politécnica a la economía. La economía siempre ha tenido matemática. Claro. O esta ya tiene más matemática diferencial, derivada a la general. No, claro, por supuesto, hay integrales, derivadas, diferenciales. Algebra lineal, bastante. Algebra lineal. Entonces, ya es, es meterle eso, ¿no? Como me dijeron, me encantó eso, meterle lo politécnico a la economía. Hacerle politécnica a la economía. Bueno, ya ves, es que estoy en la leyenda de la escuela. Entonces, todos tienen que ser politécnicos. Yo creo que sí. ¿Y todos los programan? Sí, o sea, hay bastantes temas de programación. Y no, con eso, pues, también lo puse dentro de mi carta de motivación. Cuando apliqué a las diferentes universidades, de que si bien mi pregrado era en negocios internacionales, yo había cogido estos cursos y había aprobado en econometría y, bueno, en otras cosas que ahí estuve también revisando. Y, pues, terminé mi posgrado en la Universidad de Amsterdam, en Holanda, en Países Bajos. En Holanda, en Países Bajos. Qué bien. ¿Y qué tal fue salir de aquí a ir a Amsterdam? Yo siempre digo que Amsterdam me escogió. Yo no la escogí. Porque cuando yo estuve aplicando a diferentes universidades, resulta que yo, una amiga, Andrea García, la que me dijo, Ale, mira, encontré una maestría en economía en la Universidad de Amsterdam, ¿por qué no aplicas? Y yo dije, bueno, suerte tripa, o sea, ya tengo todos los exámenes y había pasado para esto el GRE, el TOEFL, tenía el IELTS, también había dado. Había dado ya todos esos exámenes que ya los tenía, entonces, una aplicación más, una aplicación menos, no viene nada. Y apliqué a la Universidad de Amsterdam y terminaron aceptándome primeritos, porque yo apliqué a cuatro universidades. ¿Cuatro? Mi sueño, en realidad, era irme a la Universidad de Manchester. Para esto, la CENESID tenía como que un deadline de cuándo te podías como que enviar los papeles para las convocatorias abiertas de las universidades de excelencia. Ah, ¿deligar? Sí, sí, sí. ¿Tú fuiste deligar? Sí, yo estuve en el único programa de reforzamiento académico que hubo. Estamos aquí, exactamente. ¿Other level? Entonces, bueno, cuando me dijo Andrea que aplique, pues yo terminé aplicando a esta universidad, me terminaron aceptando primero, y yo ya necesitaba enviar para la convocatoria de la CENESID. Entonces, yo quería decir, espero Manchester, que me respondan por lo menos que no, para ya saber, o aplico con la de la Universidad de Amsterdam. Y yo dije, bueno, lo que es de Dios es de Dios, por algo me ha aceptado la Universidad de Amsterdam primero, me voy con esta, aplico para la CENESID. Después de como un mes, que ya estaba tarde también para lo de la CENESID, la Universidad de Manchester si me había aceptado. ¿Y en qué año te fuiste? 2016. ¿2015, 2016? Ah, ¿2015, 2016? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. ¿Es para el doctorado esto, verdad? No, eso fue en la maestría. ¿En la maestría? Sí, sí. ¿Y luego en la maestría? Actualmente lo estoy estudiando en el doctorado, pero ya a una forma a distancia, digamos así, con la Universidad de La Plata. Ah, ok. En Argentina, sí, Argentina. Pero, ¿para qué? Para mí, Amsterdam, bueno, cuando uno escucha la palabra Amsterdam uno dice con un pocotón de... El caos. Sí, muchas ideas. Muchas ideas. Entre canales, cabinas y marihuana. Y marihuana. Sí, yo lo sé, pero no, no, ¿para qué? A mí me sorprendió muchísimo. Los happy brownies. Es que yo decía, yo en esta ciudad, o sea, vengo de un colegio de bonjitas durante 12 años que he estudiado. ¿Qué hago allá? ¿Qué hago allá? Las monjitas me van a decir que aquí vine. ¿A qué vine para acá? Pero, bueno, esa ciudad me escogió a mí y no, ¿para qué? Es una cosa sumamente bonita. ¿Cuánto tiempo me viste ahí? No, no, un año. Un año. Cuando uno conoce la ciudad ya como, no como turista, digamos así, los turistas locos que van, sino... Los turistas que van a buscar marihuana. Exacto, no, no, sino es una ciudad muy bien organizada, el tema del ciclismo. Yo iba todos los días a la universidad con mi bici, me regresaba, era como mi Carmen. ¡Ay, qué lindo! Era precioso, los canales, toda esta parte de sentir, yo digo, no, la libertad que no se siente aquí, porque aquí te sientes muy encerrado y ahí te das cuenta por la delincuencia. En cambio, yo, 10 de la noche, yo iba de la universidad a mi departamento y me sentía completamente segura en mi bici, iba sola, iba con las calles oscuras, pero aún así no sentía esa sensación de temor, el miedo que uno experimenta acá. Entonces, eso para mí sí fue algo que, de las cosas que más valoré de vivir en el extranjero, fue la seguridad que uno sentía. Oye, pero, Pablito, realmente nosotros también hemos vivido fuera y es verdad lo que tú dices, esa seguridad. Yo digo, es como solo ya que el aire te tope la cara, ya se siente diferente porque estás con esa tranquilidad. Sin miedo a que te roben y sin miedo a que te acosen. Pero lo que dice María Alejandra es verdad, o sea, vas en la noche, 10, 11, 12, 1, 2, 3, y vas tranquilo. No vas a andar. Imagínate, ustedes damas de aquí no pueden andar tranquilamente. No, no, es imposible. Estamos tranquilamente en el campus del esport, en el campus del esport donde vivimos, pero bueno. Sí, aquí sí me siento segura, en el campus del esport, aquí también es como un pedacito de cielo, yo digo, en la ciudad. ¿Qué estudiando ahora, María Alejandra? O sea, ¿cuál es tu línea de investigación actual? A ver, mi línea de investigación actual, tengo dos líneas, que es la economía ambiental y la economía en la educación. Recientemente, no sé si me las les dijo, yo llegué a, ya no sé si es ayer, es ayer, de Sevilla, España, porque estuve en un congreso. Estáis con un chislao, todavía. Sí, todavía estoy con un poquito de... Así, ya se han aplaudido así como... Bravo. Con un poquito de chislao todavía, porque estuve en ese... No, pero gracias, ayer no voy a quedar. Uy, te bajas del avión y vienes al campus. Más o menos. Estuve en el congreso de Isar, y que es justamente donde estuvieron otros educadores. fue sumamente bueno las conferencias en las que estuve me gustaron bastantísimo y poder compartir con gente de otros lados que hacen lo mismo en investigación y en educación también uno va como esponja, ¿no? así tratando de absorber todo para venir acá, hay que exprimirlo yo estaba en que escribía todo lo que más podía, tipeaba ahí para no perderme nada, anotando las referencias incluso intentando también hacer networking, los contactos eso es súper importante, claro conocer más personas no, pues sumamente chévere muy bonita la experiencia que tuve ahí en ese concreto ¿y en ese sentido entonces tú ahora eres profesora? ¿de qué área? ahorita soy profesora, soy una mezcla de todos soy una profesora de ARP que es análisis y resolución de problemas ¡ay, qué pasada! es la mejor materia es una materia increíble ¿y para qué carrera es esta materia? es para todos eso es lo bonito de la school porque decidieron que esta materia donde es pensamiento del diseño tenían que verla todos los estudiantes como apenas tú llegabas eres novato, tú entras y comienzas a aprender pensamiento del diseño donde se aplican bastantes cosas porque este pensamiento de diseño y todo es de la Universidad de Stanford y está tropicalizado para lo que es el contexto del school pero es sumamente chévere la materia porque los chicos trabajan multidisciplinariamente o sea no tendemos estudiantes como los de economía o los de mecánica en un curso no, sino están todos mezclados todos mezclados porque en la vida real ya cuando tú sales al campo laboral tú trabajas con todos te mezclas con todos de forma multidisciplinaria a trabajar con todos entonces es una materia muy bonita donde los chicos trabajan en un proyecto de principio a fin y pasan por todas las etapas del pensamiento del diseño y es materia de base es materia de base ¿y estuviste entonces ahora cuando vino el crack del design thinking? ah, no pude ir a esa porque estuve en alguna otra creo que estaba dictando algo en el CICE porque también trabajo yo en el centro de investigaciones y servicios educativos ahí, sí, en el CICE ahí lo que yo hago es bueno, tengo la oportunidad de dar unos módulos del diplomado de e-learning en temas de flipped classroom de aula invertida y también trabajo con Gary y Raúl en lo que es tecnología de innovación tecnológica para la educación todo lo que son estas aplicaciones que les enseñamos en diferentes talleres a los profesores para que puedan mejorar para que puedan mejorar su didáctica su didagogía la parte de innovación fue duro para nosotros cuando el CICE estuvo a full cuando comenzamos con todo este tema de la pandemia y la virtualidad pero tú fuiste clave entonces aquí en la digitalización en la universidad yo creo que todo el equipo del CICE definitivamente fue fuimos pieza clave para todo porque desde enseñarles Sidweb que ahora es el aula virtual desde enseñarles Kahoot Padlet tenemos nuestro en el canal de YouTube del CICE comenzamos a hacer un programa que ya lo teníamos en mente antes de la pandemia pero la pandemia nos impulsó que es Chim's Innovation Chim's Innovation Ajá, Chim's Innovation y ahí hacemos tutoriales con Gary y con Raúl sí, con Gary para allá vamos para el siguiente pero con Gary y con Raúl comenzamos a hacer estos diferentes videos de innovación de enseñarles cómo utilizar un Springcast hicimos workshops de cómo utilizar Zoom porque nadie sabía ni siquiera que era Zoom en ese entonces entonces y ustedes eran así los profes de los profes para el tema para el tema de la innovación educativa y entonces ahí María Alejandra claro es que el modelo educativo también cambió muchísimo durante la pandemia por supuesto y yo creo que pero a veces no me preocupo porque digo es como perfecto hubo una pandemia e intentábamos hacerlo de forma diferente pero se acabó la pandemia y yo creo que a veces muchos profesores volvieron a la clase magistral o volvieron así como esto y se olvidaron de todas las nuevas tecnologías que ya adquirimos las herramientas ¿no es cierto? claro pero todavía justamente por eso seguimos reforzando eso y ahora tenemos el diplomado de e-learning para que los profesores porque la idea claro porque la idea es son como 140 horas de diplomados es medio año profesores los que están viendo esto pauta publicitaria por favor apúntense al diplomado de e-learning al diplomado de e-learning y a todos los workshops que tenemos en el CISME ¿y esto cómo te encuentra en YouTube? en YouTube nos encuentran como CISESPOL CISESPOL ajá y nos tenemos la página también de cise.spol.edu.es y ahí están todo lo que son nuestros cursos nuestros workshops nuestros diplomados todo lo que nosotros hacemos en el CISME y también tenemos uno a uno o sea si alguien quiere como que tiene algún problema con alguna aplicación perdón 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 oye ya entonces yo me voy a inscribir en alguno de estos cursos Pablito de una yo también o sea ya tienes dos clientes para ser estudiante de SPOL para ser medio politécnico bueno yo ya no soy ya no soy de 100% SPOL pero ya ahora para que te hagas medio politécnico sí sí pero es muy útil y bueno en este diplomado de e-learning lo que estamos buscando es justamente mantener eso que ya no sea una virtualidad emergente sino que ya sea una virtualidad pensada planificada programada para que los estudiantes se puedan ¿ya está pasando todo esto o es algo que va a suceder? no ya está pasando vamos a la ahorita estamos en la cuarta cohorte de los diplomados de e-learning y bueno esperamos que hayan más cortes todavía incluso yo tengo una pregunta hablaste de lo que es design thinking sí por ejemplo para las personas que nos están escuchando y que no tienen idea que es esto de design nos podrías dar una pequeña lección de tres minutos de design thinking para hacerlo en la vida cotidiana bueno el pensamiento del diseño tiene ciertas etapas comienza con la etapa de investigar donde tú tomas una problemática y comienzas a hacer investigación secundaria para revisar todo lo que ya se ha dicho sobre este problema por ejemplo pongámosle un problema ¿cómo podríamos hacer que los novatos mejoren su calidad de vida que les pones ok ya perfecto que ese fue en realidad un problema que yo les planteé a mis estudiantes y entonces bueno comenzaron ellos a hacer toda esta parte de investigación que se en otras universidades para darles la bienvenida a los novatos y luego pasamos por la investigación primaria donde hacen entrevistas y donde también hacen observaciones observaciones levantamiento de datos levantamiento de datos como la parte del diagnóstico entonces comienzan a entrevistar a novatos a profesores a todos los actores que ellos consideren que están involucrados en este problema después de eso después de haber pasado por esta parte de observación y entrevistas vamos ahora sí a lo que es empatizar que es intentar entender cuáles son esas motivaciones que tienen los usuarios del por qué hacen las cosas y entonces hacemos mapas de experiencia mapas de empatía prioridades forzadas comenzamos a ver qué nomás motiva a las personas pero ya en cuestión de ponernos en los zapatos de ellos ¿qué herramientas utilizas para eso? son mapas de experiencia donde por ejemplo tomamos una experiencia del usuario y comenzamos en función de las entrevistas ver cómo se siente por ejemplo supongamos que Sophie me está contando su vida como novata supongamos que Sophie nos está contando su vida como novata y dice no, sí es que a mí me cuesta mucho ser amigo y la vemos toda triste cuando me lo está contando entonces yo sé que ahí está el mapa de tu yo sé que ah, ok su experiencia de conocer a personas es como ya y ahí como que lo vamos mapeando y después de eso ya vamos con definir o redefinir el problema porque puede ser que el problema es muy grande ¿no? cómo hacemos que los novatos mejoren su experiencia pero quizás el problema más pequeño ha sido cómo hacemos que hagan amigos cómo hacemos que conozcan gente ahí va el diseño de la estrategia exacto ah, bueno entonces ahí estamos redefiniendo un poco la problemática y después de eso ya pasamos al segundo diamante donde ya comenzamos ahora sí a 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 Exacto, entonces mis estudiantes, creo que fueron los del 2020, que les hice problemática, ellos crearon el programa Mentores y Novatos, donde decidieron que, más o menos les estoy dando el contexto de lo que ellos hicieron, donde ellos crearon este programa para que los chicos que sean novatos nuevos y también los antiguos puedan participar y como que cada uno tenga un bug, un amiguito. Entonces yo pongo a un chico antiguo con un chico que recién entra y de esa manera ellos... Como que la padrina también, la padrina, le ayudan, es su mentor, el es Paul y entonces nos va a... Eso pasaba también en el colegio, ¿no? Sí, tú también, los del San Gabriel, bueno, los chicos jesuitas, cuando son chúcaros, cuando son chúcaros, ¿verdad? Cuando estaban en primer curso, también tenía como un amigo de sexto, ¿verdad? El padrino, o sea, y eso trasladado a la universidad, entonces creo que le da un valor agregado, porque es como el estudiante, y sobre todo politécnico, ¿no? Que quizás ya pasó esas arquitecturas, que ya sabe cómo mediar la vida profesional, bueno, la vida de estudiante y luego la vida social, le puede dar ese empoderamiento a los estudiantes. Claro, que no sufra lo que uno sucia, pues no, desde cómo coger el bus y cómo llegar acá al SPOL, cómo, dónde encuentras el mejor bollo aquí en la Politécnica, o sea, ¿dónde está el mejor bollo? Y esos problemas los puedes solucionar también con design thinking. Claro, o sea, ¿cómo escoger el mejor en Cebolló de Guayaquil? Bueno, o sea, también podría ser, ¿no? O hacer un problemática un poco más grande y de ahí comenzar a trabajarla, pero aquí les estoy dando un ejemplo clave de cómo el grupo de Big Workers, que se llamaban así, lograron crear este programa que todavía se mantiene. Bueno, desde el 2020 hasta acá, todavía los chicos lo lograron mantener, porque ellos lo ejecutaron, se lo hicieron realidad. Ahí ya vieron, le dicen, está en el 30. Sí, allá está el CIS. Vamos a verlo, vamos a verlo, para que se queden rojos. Ah, ¿y dónde estaba el mejor bollo? Ah, mecánica. ¿Mecánica? ¿Qué es un bollo, perdón? Ah, bollo, el que es de verde con pescado, que es como corviche. Sí, pero no es frito, es una masa de verde y tiene pescadito por dentro. Ah, sí, como una yaca, se lo ve como un tamal, pero es de verde. O sí tiene la hoja. Sí, viene con la hoja. Ay, qué rico. Qué poca cultura gastronómica guayaquileña tengo yo. No, lo que pasa es lo que dijo... El encebollado no pasa. Es lo que dijo Cecilia, son las microculturas. Sí. Cecilia lo explicó muy bien y dice, lo que pasa es que Cuadrador es un país tan rico, tan potente, pero tenemos estas microculturas que nos tienen ahí. Oye, pero qué bien, o sea, qué bien con lo que nos está contando María Alejandra del tema de fortalecer estas capacidades y estas habilidades docentes, porque nosotros como docentes nunca dejamos de aprender, ¿no? No, por supuesto. Uno tiene que capacitarse continuamente. Uno como docente estudia más que como alumno. No, y justamente ahora en el Congreso lo vi, que no solamente aquí en Ecuador. Fue bonito saber que todos estábamos pasando lo mismo en épocas de pandemia, ¿no? Que todos tuvieron esta dificultad de aprender y aprender rápido. Ya aprendí rápido. Sobre todo para poder estar al día con lo que estaba pasando, porque estamos hablando de gente que era, no sus diapositivas y ahí estaba la clase o su marcador y ahí estaba la clase, cuando de repente tuvieron que forzadamente aprender todos estos temas tecnológicos y reforzar este tema de educación. Sí. Mira tú, Pablito. ¿Cómo va el trabajo de red? O sea, tienes aquí el CICE, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Sí, es en la General Misiones de Jacalado, en este edificio de educación continua, en el segundo piso, ahí estamos ubicados. Pablito, para que te quedes aquí inscribiéndote. No, no, yo, yo, yo ya me voy a poner ahí para el diplomado de Flip Classroom. ¿El Flip Classroom, claro, es? ¿En ese, no? Sí, acá, el segundo piso. Mira, qué bonito que se ve aquí, Vayaquil. Y te preguntaba esto de cómo trabajan en red, con otras universidades, o no existe eso. Bueno, actualmente hemos dado clases para otras universidades también, como parte de esto. De ahí, en red, intentamos trabajar con otras universidades, pero eso como que ya parte, porque como les mencionaba, economía ambiental, economía de la educación, nos quedamos en economía de la educación porque mencionó el Congreso, pero en economía ambiental también ahí trabajamos con, eh, en otras universidades, con otros investigadores. Ahí está la economía verde, todo esto que... Parte, parte, sí. Hay, hay diferentes, eh, cosas, o sea, me imagino que se refiere a la economía circular. A la economía circular. Ajá, ajá, ajá. A eso sí, pues, que está, yo decía, considerado. Claro, que es la economía verde, la economía circular, que está enfocada mucho también a desarrollar propuestas económicas que fortalezcan la lucha contra el cambio climático, o, pues, sostenibles, ajá, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada veía igual de una iniciativa que estaban sacando para trabajar temas de economía circular con las cooperativas, ¿no? Entonces, con las cooperativas de oricredit y todo eso. Pero entonces, y ahora, la economía, esta economía ambiental, ¿no es cierto?, ¿hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde con este, con este modelo? Bueno, hay diferentes ramas dentro de la misma economía ambiental, dentro de lo que hacemos nosotros, cuando siempre hablo en plural porque somos algunos, ¿no?, que trabajamos en equipo, vemos mucho lo que es la valoración económica de los bienes ecosistémicos. Ajá. Entonces, por ejemplo, saber cuánto vale verdaderamente para las personas ponerle un valor monetario a ese lado. Es fácil hacer eso, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Está complicado, claro. Pero es algo que hay que hacerlo porque yo creo que lo que no se valora, digamos así, monetariamente, es como que es la única forma como seres humanos que intentamos entender el valor de las cosas. Ah, ok. Y una vez que tú ya entiendes ese valor económico, tú ya puedes luego, por ejemplo, hacer campañas de concientización, campañas de protección, utilizar ese dinero que tú sabes que la gente está dispuesto a pagar para poder ver cómo tú logras restaurar, proteger, cuidar ciertas áreas del medioambiente. O sea, tú dices, ¿de este lago, por ejemplo? Vale 3 millones. 3 millones de dólares. Ajá. Y a cada uno que vive cerca le toca 6 mil. Más que vale es la gente está dispuesto a pagar, por ejemplo, para poder mantenerlo. Así que lo hablamos de ya para que sea más fácil de entender monetariamente, qué sé yo. Estamos dispuestos a pagar 3 dólares anuales para proteger ese lago de ahí. Y si yo pago esos 3 dólares anuales para proteger el lago, ¿qué beneficio tengo? Ah, es que ahí viene la parte porque también depende mucho de la confianza que uno le tenga a las instituciones gubernamentales o a quien cuide para poder saber, porque eso también depende mucho de tu valoración. Tú dices, ah, bueno, pues es que yo lo puedo valorar. Yo lo valoraría en 100 dólares anuales, no lo sé, pero todo va a depender de quién maneje ese dinero. Claro, que no se lo gasten en el miau. Claro. Pero ahí, por ejemplo, claro. Si ahora tú me dices, tienes que dar Pablo 3 dólares para proteger el lago, digo, pero ese platito me va a hacer miau. No voy a ver en un servicio público. Y bueno, a través de diferentes cosas nosotros comenzamos a revisar ese tipo de valoraciones y las perspectivas que tienen las personas. Este es PARCOM. Este es PARCOM, este es como el Enterprise, Pablito. Sí, es increíble por dentro. El PARCOM es donde están algunos centros de investigación como el CTI, el Centro de Tecnología. PARCOM. Entonces tiene una forma de Enterprise, es así como Star Wars. Más o menos. Por dentro también. Por dentro también, es así como que te metes en una nave. Sí. Es una estructura bastante caminando, ¿no? Pero creo que es una muy buena oportunidad de revisar este centro. Sí, es lindo, es lindo el CTI. Allá también, allá están haciendo, este es de la sede, y están haciendo incluso harina con, no me acuerdo si eran con hormigas o con grillos. Pero es para los animales, con grillos. Ajá. Mira tú, qué bien. Oye, pero ¿por qué meterte tú en estos temas de economía ambiental y todo así? No sé. Bueno. ¿Qué te motivó? Mis dos, digamos así, mentores fueron los que me metieron cuando yo regresé, porque bueno, 2016, que no estábamos muy, muy lejos. Yo llegué acá a la SPOL y comencé a darme cuenta. ¿Y de una de gasto a dar clases de la SPOL? Sí. Ah, sí, sí. Sí. Yo fui parte del programa de Walter Valdano Raffo, que era donde si yo conseguía mi propio financiamiento para mi maestría, la verdad, que ya lo tenía por la CEDESID. Fui invitada por ser parte del programa de reforzamiento académico de la CEDESID. Ajá. Y también yo fui medalla de oro de SPOL en promedio, en el pregrado. Entonces, me invitaron a formar parte de Walter Valdano Raffo, donde me dijeron a mí, te invitamos a que una vez que tú termines tu maestría, vengas a dar clases acá a la SPOL. Por el doble de tiempo, o sea, el contrato era por el doble de tiempo que yo, que era el doble de tiempo que yo me había ido. Entonces, como me fui un año, yo tenía, digamos así, trabajo seguro por dos años. Por dos años, claro. Claro. Entonces, llegué a la SPOL directamente a dar clases. Pero cuando llegué, me encontré con una SPOL diferente a la que yo había experimentado cuando fui estudiante, porque era una SPOL de docencia. Cuando yo llegué, 2016, era una SPOL que se estaba como que visualizando mucho para los temas de investigación. Y me di cuenta de la importancia de la investigación. Entonces, ahí, bueno, pues uno como nuevo, pues no sabe a quién apegarse. Pero tuve la suerte de ser acogida por la ministra Alicia Guerrero. Y ella fue la que me comenzó a moldear en temas de investigación de economía en la educación. Y de ahí, en cambio, tuve la oportunidad de otro compañero más, Manuel Zambrano, que también él era en temas de economía ambiental. Entonces, comencé a trabajar con los dos simultáneamente en economía en la educación y economía ambiental. No sé, primera vez que llego hasta acá arriba. No me digas, estamos descubriendo esto. Nosotros del campo nos permiten, nosotros debían descubrir estos lugares. Hay un buque secreto. Hay un letrero, hay un letrero. No, no entra aquí. No sé. Feliz. No sé. Al fondo, en la puerta. No, allá. No, no sé. Es decir, aquí no se acerque. ¿Qué hace aquí? Vaya sé. Estamos nosotros descubriendo todo el Spawn. Sí, yo también. Porque de verdad que acá, creo que esto no es el Spawn, parecería. Por lo que tiene el... Pero ¿por qué estamos dentro del Spawn? Creo que sí, sino que también sé que hay ciertos lados que, por ejemplo, son de los bomberos. Ah, sí. Acá hasta el UBC. Entonces... No, no será ahí del GOE. Creo que aquí es del GOE. Puede ser. ¿No quieren preguntar? A ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen. Disculpen, ¿qué es aquí? A ver si sale muy nervioso algunos cuantos armados ahí. Oye, y ya dentro de esta propuesta de esta economía ambiental y todo, así, ¿cómo generar una propuesta diferente para nuestras ciudades, para que sean sostenibles, para, por ejemplo, quizás, lo que estamos viendo aquí, de cuidar el campus del Espólfero. Me pongo a pensar en las ciudades, ¿no? En las ciudades más grandes y en las ciudades más pequeñas. ¿Y cómo hacer el cambio de cultura? Porque aquí, primero hay que hacer un cambio de chip. O sea, la gente meterle esto. Y eso es así como, ¿cómo lo logramos? Era más difícil. Y es un poco de lo que hablaba yo en el Parejo Enones, que ahí nos conocimos. Ahí ese estudio que estaba presentando era el de las fundas plásticas. Cuenta, cuenta el estudio. Ah, sí, sí, yo quiero saber. Y bueno, era un poco más, era un poco el tema de... En esa investigación lo que hicimos fue ver cómo hacíamos, o qué hemos dicho, cómo interpretar lo que el ecuatoriano, las familias ecuatorianas hacen con respecto al uso de las fundas de un solo uso, ¿no? Y que... Lanzan en supermercados. Lanzan en supermercados. Las botan a la basura. No, bueno, más allá de eso, saber cuál era lo que más utilizaban, qué tipo... O sea, esa parte primero descriptiva de ver qué tipo de herramientas por su día a día utilizaban y quiénes... Cómo era ese perfil, ¿no? Del consumidor. Y bueno, dentro de los resultados que encontramos, que era creo que uno de los resultados más chocantes que yo lo decía así como para que se terminen animados, era que el consumidor de fundas de plástico más ávidos eran, ni a mi modo de ofender a los presentes aquí, porque no lo sé, son los hombres... Dispare, dispare. Divorciados. Ojo. Ojo. Que viven solos. Ojo. 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 Pablito. Ya no estoy aquí. Ya. Ponte, ponte el letrero, ponte el letrero. No lo sé. Me bajo, me bajo. Parasofista. Y es verdad, esos eran los datos, yo me acordé del estudio. Los divorciados que vivimos solos somos los que más desperdiciamos entonces. Sí. Puntas plásticas, lo uso, lo uso. Puntas plásticas. Pero bueno, a mí no me han entrevistado. Ya, ok, ok. Yo sí los reciclo. Y me acuerdo. Mi hija es testigo, mamá. Y entonces, el... Y en cambio las mujeres cuando son jefas de hogar son las que mejor cuidan el medio ambiente en este sentido de todas las puntas plásticas. Y como hablamos ahorita del hecho de... Eso sí, no me asombran. ¿Qué hacemos para que la gente cambie su comportamiento? ¿No? Viene la parte del... Bueno, podemos ponerle un impuesto, que no es un impuesto recaudador, porque no es que estamos buscando recaudar dinero, sino que es un impuesto para poder cambiar el comportamiento. Pero ese impuesto para una funda plástica tiene que ser lo suficientemente alto para que tú quieras cambiar tu comportamiento. Ok. En Amsterdam, yo me acuerdo la primera vez que fui al supermercado. salí con un pocotón de cosas porque, obviamente, pues, llegaba... La primera vez que me compran todo esto. Todo, ¿no? Y entonces me dijeron si necesitaba una funda. Y, pues, yo dije... ¿Te gusta más rara? Claro, pues, tengo un pocotón de... ¡Ajá! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime 10! Y te cobraron, ¿no? Y me cobraron como 25 centavos de euro por cada una. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, señora! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Me olvidé de llevar mi fundita reutilizable. Me estabas haciendo acordar como... Igual, cuando yo llegué a España, la primera vez, llego a un Carrefour, ¿no? Entonces, yo llego igual, así como tú, comprando el rapeador, la escoba, todo así, y ya. Y le digo, disculpe, ¿puedes regalarme una fundita? Y me acuerdo clarito, ¿no? Venga, aquí que no regalamos nada. Y mucho menos una fundita. ¿Qué es eso? Yo así... Eso es una bolsa. Y le cuesta 10 céntimos. Yo, ok. Pero entonces, ya claro, si hay una bolsa y 10 céntimos... Entonces, claro, luego uno ya va metiéndose el chip, ¿no es cierto?, para vivir allá. Entonces, uno iba con el carrito de la compra... Exacto. A comprar... Entonces, tiene que ser alto para que tú cambies este chip como consumidor. Señora, cuando te duele el bolsillo... Cuando te duele el bolsillo... Cambio rapidito. ¡Claro! Y en un momento ya íbamos a tener, pues, la ley que iba a cobrar las bolsas, ¿no? Es que es cierta, pero el punto es que lo asumieron... Lo se aplica. Las... Las empresas. No, no, las empresas. Ah, las empresas lo asumieron. Lo asumieron. O sea, dijeron, nosotros asumimos para poder seguir regalando las fundas. Pero el problema con eso es que, claro, no sentimos ese aumento porque lo ponen en los diferentes productos, a la larga, pues, ni se lo sienten. Y pierde el sentido porque el sentido era cambiar... El chip del consumidor. El chip del consumidor. O sea, que no gastes tantas bolsas de un solo uso, lo dice María Alejandra. Sí, sí. Por favor. Cambiar el medio ambiente. Por Dios. Compran un carrito de la compra o una bolsita de compras, ¿no? De las que se utilizan normalmente de las de tela y, pues, para que no estemos en las estadísticas más. Sobre todo a los hombres divorciados, por favor. Exacto. Hay que cambiar ese indicador. Hay que cambiar el chip. A la vez hay que decirles no ves y putita no me de. Por favor, tú. Tú diles a los hombres divorciados que, por favor, Pablito, ya. Chicos, dejen la biela. Chicos, vida sana. No tanto carbohidrato. Y, por favor, no utilizar bolsas de un solo uso. A cuidar el medio ambiente. Lo dice Pablo Araujo. Lo dice Pablo Araujo. Que, según las encuestas, estamos dentro de los que más malgastamos y eso no puede ser. Pero, bueno. Oye, María Alejandra. Qué alcantista que la María Alejandra súper bien, Pablito. Estamos aprendiendo economía ambiental, econometría, el tema de los plásticos de un solo uso, design thinking, flip classroom y también el tema de innovar siempre en la educación, Eso me queda así como muy claro. Y falta hablar del tema de la marihuana en Amsterdam. Ah, eso. A ver, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue con eso? No, no. Yo ninguno. Ninguno. Ninguno, pero ni uno. Lo prometo. Ninguno. Pero ni para probar. Ni para probar. No, ni para probar. Pero es por el tema de mi personalidad. O sea, soy muy de estar en control, organizada y estar en control con las cosas. Entonces, para mí, tener ese temor de perder control, de no saber qué me va a pasar. Y peor, yo estando allá sola, yo decía, si necesito un doctor, si algo me pasa. O sea, soy muy cerebral. Así como, ¿qué hago aquí? No, no. Entonces dije, no, no. Bien, bien. Prefiero no. A la droga. Es más, ni siquiera, nunca he probado un cigarrito. Mujer inteligente, vas a vivir muchísimos años. Entonces, yo dije, no, no, prefiero no probar. Obviamente estuve en situaciones, y eso también me gustaba mucho de allá. Porque aquí, por ejemplo, es parte de nuestra cultura, ¿no? Si alguien te da un trago y te dice, te brindo, y tú dices, no, no, gracias. Ay, no, pero es que aburrido. Toma, toma, toma. Entonces, tú no te pegas un trago. O sea, sí, pero me refiero de que aquí te obligan, ¿no? Te obligan. Es igual. Es igual. Es igual. Exacto. Es social pressure. Por ejemplo, alguien te brinda, qué sé yo, marihuana o cualquier cosa que te puedan estar brindando un trago, y tú dices, no, no tomo, no fumo, no consumo eso, gracias. Que vaya pegadito. No pasa nada, claro. No pasa nada. Nadie te está exigiendo. Exacto. Y eso es algo como que muy cultural, me di cuenta, ay, ay, es chévere eso. Somos tan barrocos, ¿no? Qué comida te gusta. Sí, pues somos todavía muy primarios. Qué comida. Pero qué comida es la que más te la disfrutas ahora, María Alejandra. Yo toda la vida soy de una sola cosa. Arroz con menestra y completo con cualquier complemento. Carne, pollo, pescado, no sé. ¿Y dónde venden en Guayaquil el mejor arroz? La mejor hueca. La mejor hueca de arroz con menestra. La mejor hueca de arroz con menestra. A ver, hago pausa publicitaria otra vez. Eso, eso. Mi familia tiene un restaurante actualmente que se llama El Rincón de la Represa. Tenemos un minimarket y un pequeño restaurante, entonces... En el minimarket no dan fundas, yo solo uso. Tenemos también, para Navidad, nosotros como... Antes nosotros regalábamos que la típica, las plumitas. Sí, sí. Comenzamos a regalar fundas reutilizables con nuestros datos, ¿no? Dice minimarket la represa, dice la dirección y todo. Y eso para que la gente también motivar, pues, ¿no? De que regresen con esas funditas reutilizables y, pues, ayudar también al medio ambiente de esa manera. Y ahí tenemos el negocio de... Es restaurante, dependemos de diferentes cosas, pero nuestra menestra también es muy... ¿Cómo se llama el sitio? Rincón de la Represa. ¿Y dónde queda? En la Florida Norte. En toda la principal, frente al UVC. ¿Tienen que ir por favor? Comida guayaquileña. Comida guayaquileña. Como de casa. Almuerzos, desayunos... ¡Ay, qué rico, qué rico! Oye, y bueno, y bebidas soft y bebidas... ¿Cuál licor si te tomas? Vinito. Sin presión. Vinito, vinito. Ah, vinito. Soy padre del vino. ¿El 15 grados alcohólicos? ¿11 grados alcohólicos o el de 8? No, 11, 14, 15, sí, sí. Está bueno. El vinito, sí. Pero yo soy máximo... O sea, depende del vino, ¿no? Pero soy dos copas. Mi límite también lo conozco. Así, dos copas ya. Control, chicos. Eso es clave. Control. Sí. Uno tiene que saber cuál es su límite. Sí, señora. Eso yo sí. Eso yo lo creo. ¿Y bailas? Sí, sí. Me encanta bailar. ¿Alcerísima o reguetonera? Salsa, merengue... No, de todo. ¿A reggaetón también? También reggaetón. ¿Reggaetón con letra o sin letra? Que ellos decían, sí nos gusta el reggaetón, pero sin letra. Pero sin letra. Bueno. ¿Y perreas también, María Alejandra? Eh... ¿Hasta abajo? Bad Bunny. Sí, sí. Sí le hago el Bad Bunny. Hasta abajo. Leto suavecito, mamacita. Sí, sí. Hasta abajo. Y me gusta. Es que no me vamos a poner música, pues toca cantar en el carpool. Es que si ponemos música nos balean los videos. Ah, bueno, es verdad. Salta el copyright. Salta el copyright. Oye, qué bien, María Alejandra. Ha sido genial conocerte. Estamos ya cerrando el carpool científico. Y, bueno, no sé, ¿quieres decirle algo a la gente que te está viendo ahora mismo, a los estudiantes, a los estudiantes que quieren estudiar en el SPOL, a los profesores que quieren innovar sus estrategias de clases? ¿Qué les dices? Bueno, primero a los estudiantes que no le tengan miedo a la politécnica, porque yo sé que tenemos, tiene un, digamos, así un aura la SPOL de que la gente dice muchas matemáticas, mucha física, mucho todo. Y a veces les da temor entrar. Pero verdaderamente es una universidad genial, donde van a aprender muchísimo, van a ganar bastantes herramientas, estrategias, habilidades duras, habilidades blandas que estamos fortaleciendo ahora. Y que es una universidad que les va a dar la oportunidad de abrirse al mundo. Creo que eso es fundamental para los estudiantes. Y para los profesores, también que los invitamos a participar en todos nuestros workshops, que nos sigan en nuestro Twitter del CICE, en nuestro Facebook del CICE, que sigan la página web del CICE, porque tenemos siempre talleres, cursos, capacitaciones en aula híbrida y learning, que ahora es la nueva modalidad, aula invertida, evaluaciones, rúbricas. Entonces, considero que la capacitación continua es fundamental en todo tipo de profesión. Pero ahora la educación que estamos viviendo estos, digamos así, que la pandemia, catapultó todo este tema de la innovación educativa, es fundamental ahora. Es fundamental, totalmente. Bueno, y ahora al final te damos, vamos a darte unas palabras. Cinco palabras. Cinco palabras. Tú respondes con otras cinco palabras. O sea, te decimos una palabra. Ya. Lo primero que te venga en emoción por dentro y respondes con una palabra. Dale. Dale, a ver, entonces. Amsterdam. Hogar. Oh. Design Thinking. Innovación. Oh. Sí sé. La primera palabra que se vino fue casa. Ah, casa también. Sí. Fíjate tú. Lo quiero mucho decirte. Ah, export. Futuro. Futuro. Ah, futuro. Ok. Y a ver, ¿qué es la capa? ¿Una palabra, Pablito, por ahí? No sé, ya me quedé ahí. Posa plástica. No. No. Ah, no. No. Esa, esa fue. No. Muy bien. Así que, bueno. Ella es María Alejandra Ruano. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Eh, mi Twitter es arroba Mariale Ruano. Eh, ahí estoy en Twitter para que me gusten. ¿Súper Twittera? Sí. Eh, más o menos. ¿Cómo te contaba? Sí. En Instagram también estoy como Mariale Ruano. Esas son mi... Ahí es Andrea. Sí, sí, sí. Le vamos a decir que nos espere un ratito. Aquí, aquí, en Twitter. ¿Pero qué vamos a dejar a María Alejandra acá? Ah, sí. Y ahí volvemos. Sí, sí. En Instagram, perdóname, ¿cómo? Mariale Ruano. Todas mis redes sociales. Mariale Ruano. Mariale Ruano. Perfecto. Mariale Ruano, por favor, sigan a esta mujer. Espectacular. Claro. Desarrollando estrategias diferentes para motivar a los docentes a que hagan innovaciones educativas en el aula. Uh-huh. Así que, bueno, Pablito, estamos aquí ya llegando a parquearnos. A finalizar este carpool. Sí, a financial carpool. Agradeciendo a María Alejandra Ruano. Y, nada, eso es todo por hoy, ¿no, Pablito? ¿Qué dices? Muchísimas gracias, María Alejandra. Por venir. Gracias por la invitación. Por acompañarnos por tu tiempo. Y a todos ustedes que nos siguen aquí en el canal de Ciencia Media Cotidiana, no se olviden suscribirte. Y, si te interesa escuchar a científicas y científicos ecuatorianos, aquí tenemos Carpool Científico con la Sofi Cabrera. Así es. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Pablo Araujo Granda y Sofi Cabrera Spin. Así que, búsquennos. Estamos siempre compartiendo estas ideas, estos perfiles de los científicas y los científicos de Ecuador. Así que, nos vemos en un próximo capítulo. Aquí, en Ciencia. En la Vida Cotidiana. Adiós. Adiós. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Ve, justo. 10 y 15. ¿Viste? 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 Muy bien. No estoy por aquí. Chao, Ale. Cuídate. Ahí vamos. ¿Qué pasó? ¿Estás cansando? Ya. Ay, mío mío. ¿Quién viene ahorita? ¿De aquí? Estaba abajo. Ya. Sí. Ahí está, ya. ¡Hola, Andre! ¿Cómo están? No me siento esta. No me siento esta, te lo tienes, sí. No me siento. Ya no, no me siento esta, pero sí. No, no me siento esta. No me siento esta. No me siento esta. cada historia es tan loca, intensa, intensa todo, pero muy chévere a ver, vamos a ver cómo nos va no, no, exactamente, yo también no los conocía déjame chequear cómo está esta cámara, que no se nos vaya a repletar tenemos una hora cincuenta y cinco más para seguir grabando, perfecto y tienen que descargar todo, después se descarga toda la compu, se compila ahí está, esta te pone a ti en primer lugar me disculpas por el retraso, no se preocupen, yo se me imaginé que debería seguir dando vueltas y vueltas es que ya nos conocemos de Spol hasta el último rincón, ya sabemos dónde están los baches, los huecos ah, eso es bueno, o sea ya está todo listo, yo ahora por ejemplo por primera vez estoy, esto me paré en la esplanada acá escucha desde aquí los monos aulladores ah, eso, sí, bueno, es que está en el bosque protegido, verdad y cómo suena eso no, aullo, sino como un monomín así nos vemos ah, perfecto la Sofía, ¿qué es su vida, Sofía? aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy a ver, vamos a ver con nuestro super selfie, toma mujer científica acá, por científico, por acá ¿en dónde nos tomamos el selfie? aquí no digo, pero con qué, uno, qué para dos, qué para tres vamos no, 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 no Gracias.